hoy paseo hasta la presa allá voy joder la subidita y ahí vengo y por ahí sube madre de dios y voy para allá tiene mucha pendiente aunque no lo parezca pues al final he cogido un camino como a media altura que va siguiendo esta tubería y va lo que pasa es que va a la parte de abajo luego no sé si se puede subir mi mapa dice que sí vamos a ver si se puede a ver si queda un poco de lluvia este camino virgenzante espero que se pueda seguir vamos a ver por donde va va siguiendo literalmente la tubería ah bueno aquí se ha subido y ahí parece que hay unas escaleras para subir y por ahí es por donde estaba antes y esto sí que es una pasada justo debajo de la presa he encontrado esta escalera esto parece como Indiana Jones por dios y es la parte de abajo de la presa y estas escaleras se supone que llevan arriba coño son empinadísimas y ahí está el famoso cárcel con el famoso corazón y aquí soy yo hola y si queréis flipar mirad esto por aquí hay un pozo que no se ve el fondo voy a tener las salidas por eso supongo que salían los excesos de agua oh dios esto me recuerda al a ¿cómo se llamaba? al fugitivo al fugitivo cuando saldaba desde aquí uy que vertigo y finalmente aquí estoy encima de la presa nunca te olvides somos los arquitectos de nuestra vida cuánta razón no se me olvida esto sería el embalse que nunca funcionó y esta es la presa pues después de haber estado por la presa de Mala he dejado Mala atrás he cruzado el pueblo de Mala la presa estaba por ahí y estoy yendo hacia la costa la costa de Mala y esto es espectacular hay algún coche por aquí aparezcado pero ya estoy llegando al mar eso es Punta Mujeres de allí eso es Punta Mujeres y eso es Arrieta que es donde voy a ir ahora andando desde aquí voy andando por la costa que he visto que hay un camino pues la presa estaba por ahí se mete por ahí no se llega a ver de aquí eso de ahí arriba que se ve unas antenas es el risco es el punto más alto de la isla y creo que es una base es una base militar eso de ahí es Arrieta que es hacia donde voy y eso de ahí es Punta Mujeres aquí está Arrieta todavía queda un paseo hasta Arrieta pero el camino es súper chulo por la costa o puede verse Arrieta y Punta Mujeres y ya estoy llegando a Arrieta aquí está la playa de la Garita yo voy a tomar una cervecilla allí eso es Arrieta y eso es Punta Mujeres y vamos a poner cervecita